Un placer saludarlo esta tarde en Cosas de la Vida, el caso de Ernestina, una mujer que ya no soporta ver a su hija manteniendo a su marido, puede creer, es vividor, incluso le está robado. El esposo de mi hija es un mantenido. Es el tema de hoy en Cosas de la Vida, en los momentitos malos, espero, ¿verdad? Es una cita entonces. Un rato de no mantener a su familia, ¿no? Nunca haces nada, se la paso tirado viendo la televisión. No busco trabajo, plancho la ropa. Pero encuentra, encuentra trabajo. Ya con un yerno flojo y mantenido, ya tengo bastante. No vale la pena estar al lado de un hombre al que ya no ama. Y peor aún, al lado de un hombre que ha gustado regresar a su sopa a vivir la vida, mientras que yo me parto el lomo para limpiarse. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a Cosas de la Vida. Hoy está con nosotros Ernestina. ¿Quién es? Se preguntará usted. Bueno, ella le implora a su hija que abra los ojos y déjale mantener al vago de su marido, que además, señores, no es por intrigar, pero dice ella que es un vividor y que hasta les ha robado dinero. El esposo de mi hija es un mantenido. Es el tema de hoy y comenzamos, Erika. Mi hija está cegada por un hombre que no vale la pena. Y ella cree que se vive de amor y de cariño. Mi hija permite que él no haga nada. Y yo tengo que mantenerlos a los dos. Más o menos, más o menos, doña Ernestina, siéntese aquí para que yo me pueda sentar aquí con usted. Sí, gracias. Una sola hija. Sí, tengo una sola hija. Y está harta del esposo de su hija. Sí, porque es un vividor. Qué feo, porque debería de ser como que el hijo que usted no tuvo, ¿verdad? Sí. ¿A poco no les gustaría a ustedes que cuando sus hijos se casen, sus yernos o sus nueras, pues sean como parte de la familia, hijos, ¿no? Es lo que estilamos en México, al menos, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el problema? ¿Le ha robado? Pues sí, sí, me ha robado. Me ha robado mis cosas. ¿Quién, su hija o el yerno? No, mi yerno, mi yerno, porque llegó ahí a mi casa para conocer a mi hija, o no sé, porque eran amigos. Sí, ahí se quedó con él. ¿Se quedaron a vivir ya? Sí, ya se quedaron a vivir ellos. Ah, caray, doña Ernestina. Ahí se quedaron a vivir, se quedó él a vivir con ella. Qué conchudo, ¿no? Sí, muy conchudo. Entonces, sí. Qué conchudo el chavo. Sí. ¿Y usted qué buena suegra o qué dejada? Y pues yo le cuido al niño porque mi hija se va a trabajar todo el día y él se la pasa. Él dice que va a buscar trabajo, que va a buscar trabajo y no busca trabajo. Se la pasa nada más acostado y nada más se la pasa de huevón y nada más se la pasa tomando. ¿Y su hija no dice nada? No, no, no le dice nada. ¿No se da cuenta? No, no se da cuenta por más de que yo le diga no, no hace caso. ¿O sea que hasta de nana la tienen ya? Sí, de todo y de que yo los tengo que mantener a ellos dos. Dios mío. O sea, se la ha puesto, se la ha puesto hasta en contra a usted. Sí, 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 mi hija se ha puesto en contra mía porque no me quiere entender, Rocío. No me quiere entender de que yo le digo que es un huevón, es un rojo, vago y no trabaja ni nada. Entonces no es posible que él esté así. Porque mi hija está enferma y yo estoy enferma, entonces pues no, no se puede, Rocío. Son un vago que nada más está de huevón ahí en la casa. Oiga, oiga, doña Ernestina, ¿su hija nació con un mal congenito de la cadera? Sí, porque él me golpeaba mucho, llegaba borracho, me golpeaba mucho. ¿Su marido? Estaba sangrentada mi marido, sí. Ella nació con una discapacidad y él me golpeaba y ella nació con esa discapacidad por lo menos de que él me golpeaba tan feo. Oiga. Porque era muy malo. Oiga, Ernestina, a mí, a mí no sé por qué se me hace que lo que está pasando con su hija es que el autoestima estelita no está como que muy arriba, que digamos. Ser, cuando una persona tiene una discapacidad que conste que no la conozco, puede ser que se aferre tremendamente a la persona. ¿A lo primero se ve? Porque va a decir, si no es con este, no va a ser con ninguno, nadie se va a fijar en mí. Eso es lo que yo creo que está pasando. Pero mire, vamos a ver qué es lo que dice Eva, ¿le parece? Sí, me parece. Vamos a platicar con ella. ¿Cómo no? Le prometo que lo mejor lo vamos a sacar a ver qué se puede hacer, ¿sí? Claro que sí. Adelante, Eva. No voy a permitir que mi mamá se siga metiendo en mi vida. Yo amo a mi marido y por eso me casé con él. Y si no le parece a mi mamá, que se vaya ella de la casa. A ver, Eva, pásale. Eva. ¿Cómo estás, Eva? ¿Cómo está mi vida? Bien. Oye, no me gusta su terechice. ¿Yo? Ya, mamá, deja mi papá. ¿Yo me estoy metiendo en tu vida? No, mi mamá. Ay, dije yo, ay, sí quiero meterme en tu vida. Pero para bien. ¿Me das chance? Yo no me estoy metiendo en tu vida. No, es que mi mamá me quiere que me separe de mi esposa y no me voy a separar. No es que quiera que se separe. No, es que ella quiere que lo deje. ¿Tú crees? Como ella la dejaste, quiere que yo la deje. No lo voy a dejar. No me entiendes en eso. No, no haces nada. No, no haces nada. No, no, no. No, 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 no. Siempre se lo estoy metiendo en tu vida. ¿Por qué? ¿Cómo estoy? ¿Por qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Para mantenerlo y darle todo el dinero. A ver, espérame. Eva, 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 por favor. Señores, Eva acaba de decir que quién se va a fijar en ella porque tiene una discapacidad. ¿Qué discapacidad tienes? ¿Eres una mala persona? No. ¿Te puedes mover? Sí. ¿Puedes hablar? Sí, claro. Mujer, yo sé que te pasas trabajándotela. Pasas ahora sí como decimos rompiéndotela, ¿me entiendes? Y te parece que no dije más. Y tú, mira, mira. ¿Cómo te crees que te lo deje? Señora, señora, eres una mujer de 10. Un hombre sí se fija. Entonces, ¿por qué no te vas a merecer algo mejor? ¿Por qué no te vas a merecer algo mejor? ¿Por qué no la tengo que tomar? No era yo, él me ama, él me consiente, él me topacha. Pero es que tú lo mantienes, tú trabajas para mantenerlo. Eva, que ella quiere que lo deje. Eva, está bien que tú estés enamorada y que estés tratando al máximo de defender tu matrimonio, pero perdóname, ¿por qué crees que se fijó en ti? Porque vales la pena, mujer. Así como es que tú lo mantienes. Te saca todo el dinero que quiere. Te saca todo el dinero que quiere. Que ella dice que lo deje y no lo voy a dejar. No es que quiera que lo deje, Eva. A ver, dime. Como madre tuya que es, quiere lo mejor para ti, mi vida. Si ella está viendo que a tu marido se la pasa, tú no sabía, no. Mientras te pasa, te partes el lado. No te da nada, hija. A mí no me entregas. Pero yo me voy a trabajar, por eso le digo a ella que lo atienda como yo me voy a trabajar. ¿Pero por qué me voy a atender? ¿Por qué no me obligaste? Porque es mi esposa, porque tú lo haces tarde. Cuando yo te dije que me iba a casar con él, tú me dijiste que sí, que estaba bien. Yo te dije que no tenías a la salud, Eva. Mírame cómo estoy, mamá, entiéndeme. Entiéndeme cómo estoy. No, mamá, no, mamá. ¿Qué les parece si se sienten un poquito? ¿Sí? ¿Qué tanto quieres a tu mamá, Eva? Yo la quiero mucho, pero quiero más a mi esposo. Quiero más a mi esposo. No, pero es que es un huevón. No, él no es un huevón. Mamá, cuando él tiene dinero, nos lleva a pasear, te compra despensa. ¿Qué más quieres, mamá? Si te cuesta trabajo mantenerme a mí y a mi hijo, pues entonces no lo mantengas. No lo cuides. Y a mí me ponen paz con mi vida. Eva, Eva, ¿podemos hablar un ratito? ¿Sí? ¿Qué conociste primero, madre o marido? A mi madre. Por derecho de antigüedad, señores. Hay que respetar a los padres. Por encima de sobre todas las cosas, mi querida Eva. Eva, no se trata de que lo dejes. No se trata de que desintegremos una familia. No, mi vida. Tu mamá simplemente está queriendo prevenir algo mayor. ¿Qué pasaría, por favor, qué pasaría si un día tu mamá se va? Que se vaya. No, que se vaya de este mundo. Que se vaya. Y a mí se merece con mi esposo. Escúchame. Es con mi hijo. No me estoy refiriendo a que tu mamá haga una maleta y se vaya de tu casa. No. Me estoy refiriendo, ¿qué pasaría si tú un día te enteras que tu mamá murió? ¿Qué? ¿Vas a esperar a usted ese día para arrepentirte de hacer todo lo que pudieron hacer juntas? ¿De hacerle caso a lo que te está diciendo? No se trata de que te separes de tu marido, sino de que hagas conciencia. Mi vida, te tienes que valorar, Eva. El hecho de que tengas la cadera mal no quiere decir que cualquiera se pueda aprovechar de ti, por Dios. Es lo que trata tu mamá de decirte. Entonces, ¿lo que ella quiere es que yo lo deje sola? Que no, que no, que no. Que no, que no. Así es, que no. Pero tiene que trabajar. Él trabaja. Él trabaja. Él trabaja. Él trabaja. Eso no es cierto, mamá. Eso no es cierto. Tú has llevado al empeño las cosas. No es cierto, mamá. Él me la ha robado. A ver, sí la ha robado. Y se va a hacer, papá. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Mira, Eva, Eva. Señores, vamos a aclararlo. ¿Les parece? Sí. Vamos a hacer que pase, ¿sí? Primero vamos con el testimonio. Adelante, Erika. Mi suegra dice que soy un mantenido. Yo sí llevo dinero a mi casa. Ya estoy harto de que ella se meta en mi vida. Ay, Danielito, Danielito. A ver, pásale a lo barrido, por favor. Se llama como mi maquillista. Pero mi maquillista sí trabaja. Y es... Se deja linda todos los días. Te puedo querer, te puedo querer, te puedo querer. Ay, mire, con la poste, don Daniel, y toda la posta. ¿Cómo está? Ay, está bien, señor Rocío. Mi suegra siempre se me piche. ¿Se cree? Sí. ¿Dónde vive usted? En la casa de mi suegra. ¿Y entonces? ¿Qué hora ya es la casa de mi mujer? ¿Y entonces? Pues yo soy, yo mantengo a mi mujer. Yo mantengo a mi hijo. ¿El suelto será? No, yo lo mantengo. Ella no me da para darle de comer a mi esposa. Ella no me da. ¿De qué trabaja? ¿Eh? ¿De qué trabaja? Ella compró un taxi. Ah. Sí. Entonces, buena la suegra, ¿no? Pues sí, pero hasta ahorita no, porque es mentirosa, chismosa. ¿Qué? Nada más la pasa chillando. No, la verdad. Señores, ¿sí en ese... A ver, Daniel, Daniel, quiero que volteemos. Sí, es que es tantito. Sí, es que es tantito. ¿Cuántos de ustedes tienen suegra o suegro? ¿A cuántos de ustedes les ha regalado el suegro o la suegra un carrito? No, 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 no. Ni de paletas, ¿verdad? Yo puedo trabajar. Ni de paletas. ¿No? Y yo le he dicho a mi esposa, vámonos, vámonos. Ella nos ha querido ir. Pues yo le he dicho a ella, vámonos. ¿Por qué? ¿Por qué no se quiere ir? Yo le he dicho a ella, vámonos. ¿Quién cuida al niño? ¿Quién cuida a su hijo? Yo lo puedo cuidar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo se tiene que trabajar? Pues yo en la azar trabajo, ella porque está ahí. ¿Y a qué hora trabaja, señor? ¿Eh? ¿A qué hora trabaja? Toda la noche me la vas trabajando. No es que mire, no es, no es, por favor. Por favor. No diga nada usted. No se canta con la ya estamos diciendo. No es que quiera yo ser mi esposa. No. Yo sé que usted no lo quiero. Por favor. Yo le voy a ir. Yo no tengo por qué darle a ella dinero. Yo le voy a ir a esa, mi esposa. ¿Quién es la dueña de la casa otra vez? ¿Mi esposa? ¿Su esposa es la dueña de la casa? ¿La dueña de la casa es su suegra, señor? No, ya se le acuso a su nombre de mi esposa. Ah, vaya. Si no trabaja. Aunque le haya puesto a su nombre, si usted es un ser humano decente, y si la señora está viva, hasta que la señora disponga, ¿verdad? Yo creo que se tiene que respetar. Ahora, señor, ¿a qué hora trabaja? ¿Usted se levanta a las dos de la tarde? Yo estaba toda la noche. Ah, ¿trabaja la noche? Yo me voy en el taxi a trabajar. ¿Se va a trabajar en el taxi? Yo me voy a trabajar en el taxi. ¿Usted lo trabaja? Yo lo trabajo. ¿Seguro? Sí. ¿No me está diciendo de ti? No, yo lo trabajo. ¿Trabaja todo el día? Ah, porque yo sé, oiga, yo sé que alguien más maneja el taxi, ¿no se parece a usted? No, yo no, yo lo trabajo en el taxi. Sí. ¿Seguro? Yo lo trabajo en el taxi. ¿Se puede sentar aquí? Sí. Mira. No, no. No, no. Es mentira. Esta es la parte. Esta es la parte. Por favor, señores. Daniel, Daniel, Daniel. Daniel. Señores, señores. No, 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 no. No, no, no. Daniel, tranquilito. Tranquilito, por favor, ¿sí? Esta es la parte que me gusta. Ah, como la disfruto. Quisiera este un cafecito con una concha, estaría perfecto. A ver este monitor, a ver si es usted el que trabaja el taxi. ¿Quién es? ¿Quién se está bajando del taxi? Yo. Ah, ¿y con quién está hablando? Ah, con un amigo. Ah, mire. ¿El amigo que le trabaja el taxi o no? No. No. ¿Quién es ese amigo? Un amigo, nada, me pidió un favor, le daba un dinero. Y yo, bueno, usted trabaja un rato. Ah, déjale, mire nada más. Ahí te entrego el taxi para que lo trabajes tú. Llégale. Ahí se dan las pruebas. Ahí se ven así en el taxi. Es la persona que me pidió, por favor. Y él, caramba. Yo lo trabajo. Señor, si lo acabamos de ver, caramba. Cuando me los venga, tengo un poquito de decencia. Ya lo haces como todo ser humano. Si tiene un problema, yo lo tengo que pensar. Es increíble. Es increíble. Todo lo que está acasionando usted, de veras, siempre si lo acasiona aquí, no le da pena traerlos hasta acá. De veras. Porque dejes de salir con la tuya, siempre. De siempre lo mismo. Por favor, Eva, por favor. Por favor. Sí, por favor. Qué bueno que acaba de decir lo que acaba de decir Daniel, porque en la calle me paran y me preguntan. Oye, Rocío, ¿de verdad son reales los casos que pasas en tu programa? ¿Y cómo es que van hasta allá? Muy simple. Porque ellos creen que están bien. Y tú me acabas de dar la razón. Tú crees que lo que haces está bien. Y está de la mismísima fregada, Daniel. Están viviendo con tu suegra. No, no, no. Está de la misma. ¿Qué te dieron para el taxi? Déjenme llorar. ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? Sí, perdón. Le faltas al respeto a tu suegra. No, no, me faltas al respeto. Es que no es la odista. También te dejen hablar. Está más tarde. Desde que yo llegué. Ya ni me hagas hablar a este tipo que se subió a tu taxi. Te paga la cuenta del día y tú ni siquiera le das un peso a tu suegra. ¿Todavía dices? Yo se lo doy a mi esposa. ¿Todavía dices? Permítame. ¿De quién es la casa? Yo se lo doy a mi esposa. He defendido de mochido. Se ha comprado ropa. Se ha comprado papas, mamá. ¿Por qué no lo aceptas? ¿Por qué no lo dices la verdad? ¿Por qué, mamá? Eva, 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 no le recrimines a tu madre. Te puedes arrepentir después. Es mentira. No es mentira, mi vida. Es mentira. No es mentira. Mi esposa es un buen hombre. Trabaja. Me tiene bien a mí y a mi hijo. A ella le compra cosas. ¿Qué más quiere? Ella misma le ha dicho que no le dé cuenta del taxi. ¿Por qué no lo acepta? ¿Por qué? A ver, Eva, si tanto le compra a tu mamá, ¿por qué entonces tú le estás pidiendo cinco mil pesos prestados? ¿A quién? Yo no ando, le estoy pidiendo. Sí, sí, sí. ¿A qué hora le pedí? Sí, sí, sí. ¿Sabes dónde, dónde? ¿Cuándo te lo pidió? ¿Cuándo? Mamá, ¿cuándo te lo pidió? A ver, ¿cuándo? Eso es mentira. Hace una semana. Sí, ¿cuándo le pedí? Sí, 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 sí. Él me lo pidió prestados. Sí, él me lo pidió prestados. ¿No te lleve ya? Sí, yo te lo puse. Sí, no te llevas con ella y vives bajo el vino. Sí, pero separado. No, yo no voy a pedir, ¿sabes? No, tú no eres mentirosa. Siempre me está pidiendo dinero. Siempre me está pidiendo dinero. ¿Cuándo le pedí a usted? ¿Cuándo le pedí a usted? Pero ella nunca lo venciera. No le pedí a usted. No, 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 no. Para ella es de tu mamá. Él me va para mí, para mí. Eva, te hice una pregunta hace rato que ni siquiera me contestaste. A lo mejor no me crees, a lo mejor crees que esas cosas no pueden pasar. ¿Qué pasaría si un día pierdes a tu mamá para siempre? Perdón que insiste en eso, pero señores, en todo tenemos que pensar, ¿verdad? Lo único que tenemos seguro es el día de hoy, y bueno, y eso quién sabe, ¿no? No lo sabemos Y ahora, el amor que una madre puede sentir por un hijo, señorita o señora, es incondicional Y tú misma debes saberlo, ¿qué eres capaz de hacer por tu hijo? Ay, Dios, estoy todo por eso Y entonces, ¿cómo crees que tu mamá puede querer algo malo para ti? A menos que esté malita en la cabeza, a menos que sea una madre de esas obsesivas, compulsivas, posesivas, de esas manipuladoras Esto estaría de acuerdo, ¿no? Pero yo veo una señora afligida, desesperada, muy preocupada por el futuro, no solamente tuyo, sino el de su nieto, al que cuida con todo su amor ¿Entonces? ¿A nombre de quién está la casa? El mío ¿A nombre tuyo? Sí, nada más Tú dijiste que estaba en nombre de Eva Yo sé que tú andas insistiendo mucho y calentándole la cabeza a Eva Para que la señora ponga cuanto antes esa casa a nombre de tu mujer, ¿por qué? Yo no No, calzona, estoy impedido ¿Puedo decir que te dijo que te firmara yo los papeles de mi casa? Para que te llegara a mi casa A ella, a ella, se lo dijo que te firmara yo los papeles ¿Puedo decir que te dijo que te firmara yo los papeles? No, a ella para nuestro hijo O sea, yo no, yo no puedo ir Primero mi hijo Ah, no sabe, nadie sabe Nadie sabe, nadie ¿Por qué no se escuchan, señores? ¿Estás hablando en serio? Sí Aprovechando Aprovechando ¿Y tú crees que cualquiera de los que estamos aquí cree que estás hablando tú en serio? Pues no creo que ellos tampoco hablen No, no, sí, deben de creerme Daniel, ¿de quién es el hijo? Mío Cómprale tú la casa, papacito ¿Por qué te lo tiene que comprar la suegra? ¡No, Dios mío! No Oye, espérame ¿Tú qué crees que yo estoy aquí trabajando por qué? Por hobby No, también tengo que mantener a mi familia, a mis hijos Yo, etcétera Yo no ando tocándole la puerta a mi mamá Ni mucho menos Dios me libre, al contrario Y mucho menos me voy a andar aprovechando del amor de una mujer Del amor de madre que puede tener una señora por mí o por mi pareja Todo lo quiero Daniel ¿Qué pasa, Daniel? Estás mal, la verdad estás mal No, hija Estás mal, estás mal Estás muy mal No, no sabes lo que tienes En vista de que no me pelan y yo estoy allá parada Y ustedes están aquí discutiendo y discutiendo y discutiendo Más vale que me diga la verdad Porque te va a pasar lo que al santo Te voy a quitar la máscara tarde que temprano No, a nadie le, a nadie le queda la mascarita, ¿eh? No, yo rompo, yo pa' qué, yo la quedo pa' que ella esté tranquila ¿Sí? No, yo la amo a ella Sabes que tu marido quiere vender la casa, ¿verdad? ¿Aló? No, no la va a vender porque es de usted Y legalmente nosotros la vamos a asesorar para que aunque se la deje a su hija y a su nieto Ponga un candadito ahí en las estipulaciones del testamento, ¿no, Estelita? Y que esa casita quede realmente tanto para su hija como para su nieto Pero yo también A ti, este, te dieron A ver, señores, por favor, por favor Estás metido en rollos muy fuertes, ¿eh? Hay una persona Ay, si yo iba a decir, ¿me lo dijo un pajarito? No, semejante guajolote el que me lo dijo Me dijeron Que Tú dices ya diez Te dieron ya diez mil pesos De adelanto pa' la casa ¿Y qué firmas? ¿Pagaré? ¿Firmas un pagaré, sí o no? ¿Me puedes ver a los ojos? No, firmas un pagaré ¿Y si te lo enseño? Por favor, si te enseño el pagaré Veme a los ojos Pues ya qué, ya valió, ¿verdad? Ya me agarré No firmé nada No firmé nada ¿Conoces a Israel? Sí, mi padre ¿Ah? Sí ¿Qué? Mi compadre Ah Con tu compadre ¿No le dices diez mil pesos? Yo no ¿No? Te quieren madrugar Te quieren madrugar ¡Pasa a Israel! ¡Adelantito! ¡Adelante! ¡Porque usted se me engañean! ¡Por su lado, aquí, a su lado! ¡Por su lado, por su lado! ¡Aplausos! ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí ¿Te prestas el pagaré? Sí ¡Ay, es que sabes qué? No quiero que llegues allá porque la mamá se lo va a arrematar Gracias, compadre, con el dinero que me debes ¡Pagaré diez mil pesos! Yo no te voy a dar nadie a este queso de unos zapatos ¡Diez de octubre de! ¡No, yo te quiero ir a la madre! Por favor, por favor, por favor, ahorita no tengo dinero ¿Por qué? Yo de su cuerpo es de tu dinero Son diez mil pesos ¡Vamos después los que yo te debo! ¡No, no, dígame! ¿Por qué es así? ¡Nada más! ¡No, no, me chataquéaste! ¡Ven! ¡No, no, 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 no! ¡Oye, no, 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 no! ¡El 10 de diciembre! ¡El 10 de diciembre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Para entregarme las escrituras! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Sabes por qué? Porque la casa es de su suegra Y su suegra A su suegra la vamos a ayudar nosotros Para que no le deje esa casa Para que... No es que no le deje la casa a Eva Sí, se la va a dejar a Eva y a su nieto Pero Eva no la va a poder vender No, pero ¿qué pasó con mi dinero? ¿Con mis 10 mil pesos? ¡No, no, no! 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 Ven conmigo aquí, por favor Ven conmigo aquí Siéntate aquí Siéntate aquí, por favor Siéntate Por favor, siéntate ¿Qué vamos a hacer con este dinero? Ahora, te los va a pagar Te los va a pagar Yo quiero que se vengan ahí México, Distrito Federal 10 de octubre del 2010 10 mil pesos Pagaderos al 10 de diciembre del 2010 Aquí está la firma de tu marido Aquí está la firma también De la persona que los está prestando Aquí está todo Israel es tu firma, por supuesto Ahora, dime por favor ¿Por qué le diste los 10 mil pesos? Porque él me había dicho Que ya su esposa Ya le había firmado las escrituras Y él me las iba a entregar el día 10 Yo por eso le di esa cantidad De 10 mil pesos Yo lo único que quiero son mis 10 mil pesos O yo directamente voy a su casa Siéntate No me lo metes Siéntate No me lo metes No me lo metes No me lo metes Siéntate ¿Qué pasa? Ya más faltaba que el golpeador Israel, siéntate Mira Yo no pido esa ayuda Por favor, siéntate Te voy a dar un consejo muy grande ¿Sí? Tú puedes cobrar los 10 mil pesos Lo que no puedes hacer Y no te aconsejo que hagas De verdad tómalo muy en cuenta, es que te vayas a meter a la casa de ni siquiera de Eva, sino de su mamá ¿sí? No te vayas a meter a la casa, por favor, de Ernestina, porque te pueden acusar de invasión de propiedad ¿correcto? Eso es legal, la casa no es de Eva mi vida, la casa es de doña Ernestina ¿qué puedo hacer ahorita? ¿qué me aconsejas? ¿cobrarlo? ¿qué me aconsejas? ¿cobrarlo y te vamos a apoyar? ¿por qué ve con esa gente? Yo no sabía cómo era él Israel, Israel, te lo van a pagar ya está con reditos, ¿te parece? pero eso lo tienen que cobrar por medio de un abogado ahora, ¿dónde van a dar las escrituras? ¿qué cosa? yo le voy a pagar, yo le voy a dar lo que quería que ella dudara de mí yo ahora veo, me voy yo ahora veo, ya no quiero ni estar aquí ya no sé quién le puede quitar esta cosa ella ya es lo que acasionó ¿qué? lo que acasionó todo esto ella me voy pero te lo van a pagar se lo van a pagar el miedo no anda en burro, ¿verdad? el miedo no anda en burro Eva, ven para acá ven para acá vete para acá siéntate por favor Eva, aquí lo más importante mira, mira bien lo que te estoy diciendo a lo mejor te va, te está sonando cruel lo que estoy haciendo y la verdad es que no es nada cruel porque lo más duro y lo que tu mamá te tiene que decir eso para mí sí es importante más que cualquier cosa más que cualquier bien material más que lo que quieras la casa en donde vives efectivamente eso te va a quedar a ti y a tu hijo eso lo quiere tu mamá pero tu mamá te tiene que decir algo todavía más más fuerte por eso esa desesperación de asegurarse sí sí sí, por eso por eso Mónica ya la está haciendo de de personal de seguridad Mónica ya déjalo ir hombre ya 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 que lo deje ir Eva como madres lo que queremos es proteger a nuestros hijos ¿cierto? ¿tú querías por tu hijo? todo ¿absolutamente todo? todo entonces imagínate lo quería tu madre por ti después de este consejo ella te tiene que decir algo muy fuerte muy fuerte el esposo de mi hija es un mantenido ese es el tema y la confesión que tiene que hacer Ernestina Eva su hija después de la después de esta pausa y consejo es más fuerte que el mismo tema no se vayan a ver señora bonita